Se actualizó también el presupuesto, el anterior había sido remitido a la Cámara de Diputados en noviembre del año pasado con un déficit de 800 millones de pesos. El mes pasado actualizamos el mismo, un poco con una proyección prácticamente real en virtud de que tenemos una ejecución a agosto, más digamos un proyecto a diciembre, el cual nos arroja un déficit de 1.900 millones de pesos. Motivo por el cual un poco se ha transmitido la situación a los gremios, la cual no estamos en condiciones digamos de por lo pronto hacer una oferta salarial que mejore la otorgada, si bien la anterior fue en el primer semestre, pero tal como se lo hemos reiterado en distintas oportunidades, tuvo un impacto tanto en el mes de julio e incluso en algunos regímenes que habían acordado digamos en paritario un aumento con impacto inclusive en los meses de agosto. Bien, en mayo se pudo cancelar los sueldos, digamos producto de un ajuste casualmente que se hizo desde la Secretaría de Ingresos Públicos a YPF en virtud de reconocimiento de la empresa petrolera y de todas del incremento de la alícuota del código modificado en el 2012. En junio se pagó también el aguinaldo con esfuerzo y con también una asistencia financiera de parte del gobierno nacional. Julio lo pudimos hacer por mutu propio, producto digamos del manejo de las distintas herramientas que nos permite la ley, como ser el poder cuantificar dentro del saldo de tesorería de la provincia de las demás cuentas que conforman digamos el espectro provincial. Y en agosto, bueno, sí, lo hemos podido cancelar realmente con la asistencia de Nación. ¿Considera que en esta proyección que se había hecho desde la gestión anterior, de los ministros anteriores de Economía, hubo algún error teniendo en cuenta este déficit y la promesa de aumento salarial que hubo con las organizaciones gremiales? Si bien formaba parte del equipo económico anterior, estaba como secretario de ingresos públicos, bueno, no participé en la elaboración final del presupuesto, solo habíamos aportado desde renta la proyección que nosotros teníamos previsto de acuerdo a las variables económicas. Además, podrían ser los ingresos en carácter de recaudación provincial. Yo lo que he notado que sí, ese presupuesto se hizo con una base de aumento que no contenía la pauta salarial para el corriente año, se hizo en función, digamos, de lo que se venía pagando en diciembre del 2013. Y obviamente los hechos posteriores, como la devaluación del tipo de cambio, como el aumento otorgado, ha tenido un impacto que, bueno, ha elevado el déficit y ese impacto tanto en los gastos ha sido mucho más significativo que realmente el impacto en los ingresos. Uno, lo que ha visto y le explica a los gremios, que si bien, bueno, el tipo de cambio también mejoró la recaudación, sobre todo en aquellos ítems que están relacionados al dólar, o al tipo de cambio, como ser las regalías petroleras, también hay ciertos gastos que impactan de la misma forma en los insumos, como ser todo lo que es hospitalario, o en distintos ítems, digamos, de actividades relacionadas al Ministerio de la Producción, o también en el Ministerio de Economía. Y en este presupuesto, realmente, el proyectado de gastos nos da un 20% prácticamente en relación al primer presupuesto, cuando el proyectado de los ingresos en este nuevo presupuesto nos da un 15% en relación al presupuesto anteriormente remitido.